La Fiscalía ayer a la tarde tomó conocimiento de dos hechos de estos ataques a personas que estaban transportando cargas en camiones, acá en la zona de la ciudad de Belville, y luego también intervino de oficio, es decir, inicie una actuación de oficio por otro supuesto ataque también que habría ocurrido cerca de la ciudad de Belville, en la ruta 9 entre Belville y Monteleña, donde personas que estoy tratando de individualizar habrían hecho detener a los camiones al costado de la ruta o en el ingreso de la ciudad, y luego en algunos casos de protegerle algunas amenazas, le habrían abierto las compuertas, las boquillas, como comúnmente se le dice a estos elementos que tienen los camiones para descargar los elementos que transportan, y bueno, parte de la carga que lleva el camión habría quedado en el piso, y bueno, y estas personas luego se retiran del lugar. Entonces la Fiscalía iniciaron las actuaciones e investigación para poder individualizar a estos sujetos. ¿Todavía no hay personas identificadas? Todavía no tengo personas identificadas, hay algunos nombres que tengo que han apuntado los policías que están investigando, pero concretamente todavía no tengo a nadie oficialmente indicado. ¿Esta segunda investigación que está haciendo de oficio tiene que ver con un video que estuvo circulando en las últimas horas en las redes sociales? Exactamente, es a partir de ese video que comenzó a circular, cuando pudimos conectar ese video con una llamada que había entrado al que había entrado a la policía, bueno, y las instrucciones para que la unidad judicial comience la investigación de oficio, porque habría sucedido en el ámbito de actuación de esta hospitalia, porque al principio se ve que es una ruta solamente, pero luego lo podemos conectar con una llamada que ingresa y pone en conocimiento circunstancias que se observan en ese video. Entonces, con esos elementos se comenzó la investigación de oficio y también se está tratando de poder individualizar a los autores o a las personas que habrían cometido ese hecho. ¿El lugar concretamente lo pudieron inspeccionar? ¿Dónde es? Sí, el lugar, porque la policía, en ese último caso, porque estoy comenzando, luego de recibir la llamada, la policía se hizo presente aproximadamente en el lugar donde habían indicado que se habría sucedido y encontró rastros de semilla, de soja o de la carga que transportaba este camión en el piso, pero bueno, el camionero ya se había retirado del lugar porque se dirigía aparentemente hacia el puerto de la ciudad de Rosario, que había quedado unos rastros de esta carga al costado de la ruta, así que bueno, con motivo de eso se está tratando de también poder dar con el camionero, ¿no? ¿Qué ruta era y a qué altura? Es en la ruta nacional número 9, hacia el este se haría de Belville, entre la localidad de Belville y Montelén. Gracias.